¿Qué es esto de Ituporá? ¿Qué quiere decir qué? Ituporá quiere decir Ituzangolindo. Es una historia muy larga, digamos, fuimos componiendo el nombre de un nombre inicial que era Ituporá, después por diferentes circunstancias fuimos mutando y llegamos a Ituporá, que fonéticamente era muy parecido. Que nosotros interpretamos que quiere decir Ituzangolindo. ¿Y entonces Ituzangolindo? ¿Cuándo no hace más o menos esta comparsa, vos sabés? Desde el año 97, dentro de la historia de las comparsas de carnaval de la provincia, es jovencita. Sí, porque me contaron que acá los carnavales ya datan de hace 40 años. Sí, hay una comparsa que nosotros cordial y amistosamente la llamamos la pionera, que es Izunú, que tiene una historia de 40 años y fue la que participó en el comienzo de esta nueva versión de los carnavales en Ituzangolindo de hace más o menos 10 o 11 años. ¡Gracias!